hola a todos que tal estáis espero que muy bien hoy os traigo este quinto episodio de los mods olvidados de skyrim soy mansadum y no olvidéis dar like que es gratis y suscribiros que también es gratis que a mí me da muchas ganas de continuar hd urns textures y lo único que hace es cambiar de este tipo de urnas horribles y desdifuminadas a estas otras la calidad se nota a leguas simplemente elige la tuya y disfrútalo el siguiente se llama extra plantables plants y lo que nos permite es plantar más plantas de las que normalmente en el juego base nos permitía eso sí con las mallas y texturas originales el siguiente mod del que os hablo se llama ebonic whipons 2017 retextures y diréis pero si es del 2017 sí pero la calidad es muy alta para las armas de ébano echad un vistazo y juzgad y el último pero no por eso el peor se llama ipoli expresives npcs y como el título dice lo que nos hace es mucho más expresivas las caras de los lpcs con unas mallas nuevas en alta fidelidad nos hace ver esos rostros con unas sensaciones más agradables y mucho más creíbles hay para todos los gustos enfadaos tristes desconfiaos y aquí llegamos al final del quinto episodio de los mods olvidados sin más os deseo que lo paséis bien que seáis muy felices y como no para ayudarme dar like que es gratis y suscribiros que también es gratis gracias y nos vemos en el siguiente vídeo